Chapulineros de Oaxaca Chapulineros de Oaxaca está de regreso y ahora jugará en la segunda división profesional categoría premier así lo de conocer al director general del corporativo MRCI, José Antonio Pérez Ramos Si, desde luego la fusión MRCI con el proyecto Alebrijes de Oaxaca nos da origen a levantar un proyecto denominado Chapulineros de Oaxaca y pues esa fusión es para bien de ambas empresas ambas categorías ya que toda la línea que se cubre para efecto del enlace de los jugadores desde su formación infantil hasta su formación profesional pues se hace totalmente ahora vertical Acompañado por el presidente del club Alebrijes de Oaxaca, Javier Sanrumán y el director deportivo del club Tigres Dorados MRCI, Carlos Ayala Trujillo entre otras personalidades señaló que se siente satisfecho pues dicho proyecto sirve para fortalecer el fútbol oaxaqueño en donde a partir de este momento los jugadores van a tener un proyecto secuencial y progresivo de manera oficial Chapulineros de Oaxaca tiene la franquicia de segunda división donde primeramente jugarán en el estadio Benito Juárez y después en el estadio de Alebrijes de Oaxaca con imágenes de Rafael Vargas para Play Sports Alan Pacheco